porque que no hay más puede ser el poder, quizás que no hay más agarra y levanta el caliente lo guay sabe ahora hay santísimo y dientes, y ve si tú tienes que agarrarlo así mira, 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 está con la gente mira los narritos esa mujer esa no se cría porque no es pero nació el ciego si si porque el tío lo pone para que se muera bien vean para que ustedes vean que no hay montaje vean que eso no es un montaje vean un puerco nacido vean con el caco de una gente vean vean eso en barrios lindos vean señores, barrios lindos sucedió eso vean eso es grande en la vida miren los hermanitos ahí vean 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 no digan que no después mi santísimo gran poder de dios está acabando este mundo ay dios ay dios ay dios